Contraseña 00... 05 Porque la puse la otra vez que estábamos... Que estábamos jugando yo el rover Y ya se quedó puesta Ah, que elijo yo Es una rio del alfa Takakai no Sashin Y ya no, hay una rio ¡No se ve! 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 Este es el camino de mi destino. 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 Este 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 camino de mi destino. ¡No! ¡Mierda! ¡Qué buena! ¡Wow! ¡No hay algo de peligro! ¡Ah! ¡Me cagón todo ahí ya! ¡Wow! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Oye, ¡qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡No va! ¡No va a salir! No, pero ahí en esta barra, ¿no? ¡Joder! No me sale, tío. ¡Joder! ¡No me sale, tío! ¡Joder! 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 Cuanto más largo lleves el combo, menos vida quita luego el tío. ¿Sabes? Si tú ya con el combo le has quitado mejor un cuarto de vida, si después haces el especial y lo combinas, le quita super el juego, le quita un medio de vida, a lo mejor el especial, sí. Sí, porque si no habrían combos que serían toda vida, tío. Ah, hostia, quedan arreglados. Vale, tío. Yo de nada, colega. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Y le he dado? No, eh. Me sale como que... Ah, vale. ¿Qué haces, tío? ¿Cómo que qué hago? ¿Me lo estás quitando? ¿Cómo? Que le doy al estar y se me quita. ¿Por qué? ¿Qué coño pasa aquí? Ahora yo no estoy. Ahora. ¿Qué pasaba, tío? Paranoia. ¿No te había pasado eso? No. Le daba y se quitaba solo. Como si me lo quitaras tú o algo. ¿Quién me puedo coger? Al Nash. Oye, ya lo tienes, Shurkabe. Sí, pues lo compré hace tiempo ya. Ahora que nunca juego con él. Creo que está muy roto, ¿eh? No, pero me da mejor de la puma, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, el Evil Iori. Hola. Yo encima que no sé utilizar bien. Muy buena, tío. Sí, pero no sé utilizar yo a Charlie. No, no sé si lo que no se puede ver. Bueno, me mola mucho a mí el caja este. No, porque... No sé, tío. Si quieres quitar vida... Va bien. No he hecho aún ni los desafíos, tío, con este. Tengo que hacerlo porque el Francisco hacía la combo que flipas, eh. Oh, what a hit. Oh, what a hit. Joder, tío. No, no quería hacer eso, tío. No. Hola, tío. No. Hola, tío. Te iba a dar un... Barra, eh. No. Ah, seguro que lo puedes empalmar con el Newrker, tío. El Tatsumaki ese, ¿sabes? Qué cabrones, puto tiempo, tío. Buah. A ver, un momento. Toma. Espera, eh. Que gane-gana, eh. Sí. Vale. Joder, tío. Toda la vida. Buah. Qué mal, tío. Es que no me sé las patadas que hace el Shoryuken grande o el pequeño de abajo-alto y me equivoco, entonces, ¿sale? ¿Ves? Eso dicen. Vale. Es que no sé cómo va, tío. El... Hostia, eh. Este tendrá, eh... Espera, aquí. Demon, me imagino. También. Oye, no lo descarto. Oye. Oye. No lo descarto. Oye. Vale, colega. Oye, me la has cortado. Oye, os va haré. Oye. No me sale, su puta madre. Ah, puto tiempo. Qué rabia. No me salía, tío. Qué asco. No estoy acostumbrado a manejar el... Charlie, tío. No es complicado, también, eh. No, pero... Me mola el Charlie. Sí, mola, mola, mola. Buah, es que no tiene nada que ver con el Charlie de los otros Street Fighter De la Alpha, ¿no? Y eso Claro, era el Miller ¿Qué pasa, tío? ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Me sale como que está bien en menú Joder, no me entero de nada, tío Ya me ha salido fuera Ver invitaciones aquí, vale A ver